Y el técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, envió un emotivo mensaje por la súbita muerte del periodista Daniel Peredo. A través del Twitter, oficial de la Federación Peruana de Fútbol, indicó que su partida enluta al deporte peruano. Hola, soy Ricardo Gareca. En nombre de todo el comando técnico de la Selección Nacional, queremos expresar nuestro más profundo dolor por el fallecimiento del periodista Daniel Peredo y enviarles un gran abrazo a toda su familia y colegas. Esta pérdida en tristeza y enluta al deporte peruano. Nuestro más sincero respeto a una persona que dignificó su profesión. Abrazo. Hola, soy Ricardo Gareca. En nombre de todo el comando técnico de la Selección Nacional, queremos expresar nuestro más profundo dolor por el fallecimiento del periodista Daniel Peredo y enviarles un gran abrazo a toda su familia y colegas. Esta pérdida en tristeza y enluta al deporte peruano. Bueno, y en las últimas horas, tras conocerse de la partida de Daniel Peredo, se ha difundido mucho el video de la narración, que yo creo que es una de las más emotivas, de las que más te estremece, cuando Perú gana histórica, de manera histórica, en Quito. Para ir al plano de la información deportiva, le voy a dar paso a Paco Bazán. Ya estamos otra vez en el bloque deportivo y hay comentarios de Ricardo Gareca y de todo su comando técnico que le ha enviado sus condolencias a la familia de Daniel Peredo. Adelante, Paco. Gracias, milagros. Leiva, efectivamente, vamos con lo último de la información sobre Daniel Peredo. Vamos a escuchar este audio que nace y sale desde la página oficial de la Federación Peruana de Fútbol. Escuchemos. Hola, soy Ricardo Gareca. En nombre de todo el comando técnico de la Selección Nacional, queremos expresar nuestro más profundo dolor por el fallecimiento del periodista Daniel Peredo y enviarles un gran abrazo a toda su familia y colegas. Esta pérdida en tristeza y en luta al deporte peruano. Nuestro más sincero respeto a una persona que dignificó su profesión. Abrazo. Era su único cabezón, en realidad. Una gran pérdida para el deporte peruano, sobre todo para nuestro fútbol, para nuestra empresa, para nuestro mundo fútbol. Ha logrado que Ricardo Gareca salga de su rondo habitual y se conmueva como nosotros contigo. Vamos a conocer los inicios de Daniel Peredo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!